¡Namasté, querida y querido! Yo soy Andrea de la Morad, fundadora de Coaching Angelical, y el día de hoy vamos a hacer una meditación para que conectes con tu templo interior y puedas soltar el miedo. El miedo es un estado emocional que, en mi experiencia, se vincula con que la mente está yéndose hacia el pasado, enganchándose con cosas que sucedieron, que le hubiera gustado que no sucedieran, o que no sucedieron y que le hubiera gustado que sí sucedieran, o con un estado de ansiedad que hace que la mente se vaya al futuro, imaginándose escenarios trágicos y muchas veces muy estresantes, que nos sacan completamente de nuestro centro y que nos quitan todo poder. Y entonces nos invade el miedo y estamos futurizando con historias de terror o lamentándonos y deprimiéndonos con historias del pasado. Así que, con esta meditación, mi ofrenda es asistirte a conectar con tu poder personal y a establecer un templo interior al cual puedas refugiarte cuando tengas estados de miedo o de ansiedad y que te liberes. Como siempre, vamos a sentarnos en una postura cómoda, con tu espalda erguida sin que te cause estrés. Puedes descansar tus manos sobre tus muslos y cierra tus ojos. Inhala profundo. Y exhala. Lento y suave. Inhala profundo. Y continúa inhalando y exhalando a tu ritmo. si llega algún pendiente o algún quehacer bañalo con tu respiración mientras observas el pensamiento y lo dejas pasar sin regañarte sin pelearte con que pienses tu mente ha estado condicionada a pensar y eso es lo que sabe hacer así que vamos a ser muy compasivos con nuestras mentes pensantes y vamos a observar sin juicio los pensamientos dejándolos pasar como nubes en el cielo nota como cada respiración te va arraigando más al momento presente y todo tu cuerpo se ancla a la aquí y a la ahora reconociendo las sensaciones que percibes en tu piel a través de los aromas los sonidos que escuchas los sabores que percibes en tu boca incluso las imágenes mentales puedes sostener toda la experiencia gentilmente abrazándola tal cual es mientras sigues inhalando y exhalando con tu intención lleva tu atención hacia el centro de tu pecho ahí está Anahata Chakra tu vórtice de energía corazón el puente entre tu dimensión material y tu dimensión espiritual y justo ahí puedes observar que hay un inmenso jardín bellísimo está super cuidado lleno de flores de árboles tiene hasta un pequeño lago el cielo está despejado y puedes observar algunos pájaros trinando la naturaleza en armonía en equilibrio puedes visualizar puedes visualizar que estás caminando por el césped de este maravilloso jardín y en tu caminata poco a poco te vas acercando a una instalación a una instalación es una instalación bellísima y reconoces que es tu templo interior es un templo completamente personalizado a tu gusto así que tiene la arquitectura y el estilo que a ti te emociona que te resuena es de tu color favorito tiene la puerta que te invita a entrar tiene ventanas que te conectan con una estética una belleza y es un lugar en donde te sientes tan bien nota su tamaño su forma sus colores cómo se siente estar ahí y poco a poco atraviesas la magnífica puerta que abre sus puertas para ti y puedes notar cómo es su interior cómo es la recepción cuántas habitaciones tiene cuántos pisos hay en este templo cómo está iluminado qué aromas percibes cómo es su decoración y todo está hecho de tal forma que enriquece a tu espíritu que te llena de amor de gratitud de belleza y en donde reconoces que eres prosperidad que eres paz interior que eres contención compasión creatividad la divinidad la divinidad vive ahí y todo este templo está en tu corazón aquí te sientes merecedora merecedor porque reconoces que eres digna eres digno del amor de la divinidad aquí te sabes merecedor merecedora los ángeles te acompañan y rodean todo tu templo tus maestros espirituales tus seres queridos incluso los que ya trascendieron están ahí contigo y se siente tan bien estar ahí todo miedo se transforma en gratitud en amor porque sabes que esta es tu esencia que esto es lo que eres realmente y esto es indañable inmortal indestructible y vive en ti tú eres paz interior tú eres contención y protección tú eres prosperidad ilimitada inhala y absorbe toda esta magnitud esta belleza esta energía de abundancia y exhala inhala y llénate de este amor de este templo de esta belleza de esta divinidad y exhala inhala y nota ese regalo que es estar conectando con tu templo interior y exhala tu divinidad te ayuda a sentirte protegida sostenida provista y si quieres hacer una petición en este momento puedes hacerla mentalmente o en voz alta inhala inhala profundo y exhala y exhala y exhala mientras vuelves a echar un vistazo a este maravilloso templo su belleza su magnificencia su genialidad reconociendo reconociendo que este templo vive en ti poco a poco despídete de este inmueble dale las gracias por su luz por su amor y sal de ahí mientras llegas nuevamente a este maravilloso jardín el cual está cada vez más bello puedes llevar las manos unidas a la altura de tu corazón y desde ahí hacer una reverencia a tu divinidad a ti por la disposición de conectar con ella y a todas las circunstancias que hicieron posible nuestro encuentro en este momento este templo vive en ti y basta que quieras conectar con su energía cierres los ojos y que comiences a sentir esta conexión este vínculo siempre estás protegida no hay por qué tener miedo todo está completamente guiado sostenido y contenido por tu divinidad inhala profundo y al exhalar suelta el aire en un suspiro y puedes comenzar a hacer movimientos suaves estirándote como tu cuerpo te lo pida y cuando se sienta bien abrir tus ojos ay pues espero que te haya ido tan bien como a mí una de las actividades que más me gusta hacer en meditación es conectar con el templo interior de mi corazón y reconocer que siempre está ahí disponible para mí siempre está ahí disponible para ti así que cuando sientas ansiedad cuando sientas temor cuando la mente se esté obsesionando con pensamientos de miedo haz el hábito de regresar a conectar contigo a través de la meditación a través del mindfulness y de sostener lo que sea que estás experimentando emocionalmente llevándolo a este templo purificándolo y reconociendo tu verdadero estado si tú tienes alguna sugerencia de meditación por favor mándamela a info arroba andreadelamora.com y con muchísimo gusto la añadimos al calendario editorial y te invito a que vayas a andreadelamora.com y que debajo de este blog me cuentes cómo te fue cómo es tu templo cómo es la arquitectura de qué color lo viste cuáles son las sensaciones que percibiste en este lugar si te gustó esta meditación te pido que por favor le des like que te suscribas al canal y que la compartas con alguien que sepas que se puede beneficiar y te recuerdo que en andreadelamora.com también encuentras tanto la lista de espera para mi certificación coaching angelical online si quieres dar sesiones con ángeles y para mi membresía el círculo mágico de manifestación con ángeles en donde vamos caminando muy de la mano para manifestar en conciencia con la ayuda de estos maravillosos seres de luz ahí también encuentras todos mis talleres y un montón de publicaciones que tengo para ayudarte a elevar la calidad de tu vida y conectar contigo desde un lugar mucho más asertivo pleno y gentil me despido recordándote que tú eres luz eres amor eres abundancia así que elige experimentarla en todas las áreas de tu vida te mando un abrazo con todo mi cariño namasté con todo mi cariño con todo mi cariño con todo mi cariño con todo mi cariño con todo mi cariño